Recién ponte a barrer y a atender allá. Ah, pues ninguno. Solamente chorros. Yo quiero una pijama que está de chorro. ¿Así? ¿Ahí? Sí. El otro día estaban... Ahí ven en el chile. Está... yo miré, yo llegué allí... ¿Para la hora de ir a salir atrás? ¿A qué? Un suéter. Y allí había... Pijamas en un chorro. Así, y una pesita de tirantes. Sí, yo quiero. No estar bien de leña, Isabel, Maribel. ¿Eh? No estar bien de leña del chorro. Yo quiero dar un pijama. No, sí. Yo quiero una pijama de esas. Tengo ganas de esas, les digo. Y le dije a mi mamá que se me la daba por mi papá. Y le dije a mi papá. Ya te vas hablando. Hay unas bolitas. Dijo, mamá, ¿te puedes haber comprado Juaneo? Que te haré tomar un poquito. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Pa limpar. Con tortillas calientitas. Con tortillas calientitas. De las que hace el Yasmine. Se ve como va a salir en el video Se ve muy fácil Eso va a salir Muy bien rapidito Que voy a sacar la masa Yo me voy a sacar la masa Y a mí que se ponga a peotear Voy a ir a probar el molón ¿Cómo está? No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.